Machine Learning es ese aprendizaje que va teniendo. Inteligencia Artificial es lo mejor que tenemos y mucho más rápido que un ser humano. De allí van a venir como tal muchas estrategias. Hoy estamos presentando la estrategia del Ministerio TIC en Inteligencia Artificial con el sector de empresarios, agremiaciones y del sector tecnológico que nos permitan poder explicar cuáles son las grandes apuestas que tiene el Gobierno Nacional acerca del desarrollo, la creación y la producción de Inteligencia Artificial en Colombia. Investigación y desarrollo se necesita para poder avanzar en esto. Les vamos a hablar de infraestructura para la IA, en particular los esfuerzos e inversiones que está haciendo el país para poder construir una capacidad y soberanía de generación, de producción de IA y de datos. También les vamos a hablar de pilares de gobernanza para garantizar un uso adecuado donde ponemos el ser humano en el centro y el desarrollo de todos los proyectos de IA. Vamos a trabajar más de un millón de programadores, que es la estrategia que se está haciendo a lo largo de estos cuatro años de gobierno, para poder garantizar la apropiación a nivel de empresas, MIPIMES, medianas y grandes empresas de la Inteligencia Artificial. Muchas gracias. Ministerio TIC.